Buenas, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a hacer esta mesita. Miren, está hecha con melamina blanca y madera de pino maciza. Tiene 1,10 por 40,5 por 78 de alto. Como van a ver, está toda atornillada. Decidí no pegarle el filo acá, porque el filo normalmente se sale en las mesas que tienen mucho uso. Así que bueno, vamos al video, espero les guste, no olviden suscribirse. ¡Suscríbete! 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 Bueno, miren, yo ahora corté estas tiras de 8. Tienen 8 por 97. Y estas tienen 30 por 8 también. Estos ya los tenía cortados, me sobró de un trabajo. Esta tira, la tapa tiene 1,10 por 40,5. Hasta ahí vamos, lo que voy a hacer ahora es pasarle el tupí a este, el tupí de mano y después poner las patas. Así que vamos a eso. ¡Suscríbete! 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 Y ya está. 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 Y ya está.